Pues pues resulta que nos vamos a Mexicali y ahorita voy a conseguir una recarga porque se me acabó el saldo y puedo hablarle a estos chavos. Y pues ya van a llegar ya a la carretera y ahorita voy para allá. Listo ya fui por la recarga ya mi teléfono está 100% cargado de saldo y aquí viene mi taxi. Bueno ya vamos para Mexicali. El Ashley va a miar. Estamos en algún lugar de Mexicali. Hola. Acúrtale. Dale, dale, si los vamos a dejar a la vez. Abréciate primero, estoy grabando. A mí es muy educado. No sé qué rayos vamos a hacer por cinco horas. Pues ya llegamos a Mexicali y venimos a hacer una parada para comer. Ahí está el papu y Jason. Bueno chavos, ya la cámara ya se cargó. Ya no me voy a grabar con mi teléfono, estaba peor. ¡En Mexicali nada! Ya estábamos en Mexicali. Hay una pantalla y ahí sí está bañando. ¡Ay qué es cierto! No, 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 ya déjalo en paz, ya déjalo en paz. Déjalo. Yo no quiero que estén cagando en algo, nos vamos a estar bañando. Pues ahorita vamos a ver cómo nos va. Ya vamos a ir a hacer el soundcheck. A ver qué pedo. Bueno, ya vamos saliendo del hotel. Vamos a ver tu cara. Ya llegó el señor del bar y pues vamos a ver qué chau. ¡Ey! ¿Y las aguas? ¿Las aguas? Ah, ok. Ah, está bien. La lámpara. ¿Listo? Vamos al carro por acá. Bueno, pues hoy es el gran día. Claro que no se ve ni mal. Pues ya llegamos al bar. Ya llegamos. Aquí va a ser. Aquí mero. ¡Gracias! 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 Néstor, señor, maúl, pese a su Gracias Bueno, pues, nos acabamos de despertar y hace unos 10, ¿qué? ¿10 y medio? Bueno, el hotel se vence a las 12, así que vamos a ver cuanta la historia. Todavía tengo sueño, creo que es que están cochando, bueno, en la madrugada. Y pues ya, vamos a agarrar el camino, vamos a agarrar el camino y pues un concierto más, bueno, una tocada más. Un cali perros y aproximadamente un silencio. Les voy a contar una triste historia. La Milo compró un vino y adivina qué faltó. Y ayer estaba acá bien pilas. Ayer andaba bien pilas acá con las llaves, con los cuchillos, con todo. Bueno, no había cuchillos, pero acá y al final, ¿qué? Y al final, pues, no lo pudimos abrir, pero bueno. Vale, vergüenza, vergüenza. Pues ya, ya acabamos. Ya salimos del hotel. A mil y servo a todos los jabones. Eres, la naranja. Este, ahí viene Ashley Piofa. Comiendo sus cosas de gente que les gusta el café. Y hasta allá, se ve. Se ve. Y ahorita, pues ya vamos a agarrar carretera y ya. Estamos en Mexicana y ya empezamos un calor de las chingadas de las 6. Para alguien de foráneo, pues sí, hace calor, solo hicimos una parada para entrar al baraco, para no llegar muriéndonos de la casa y así. Así es, ¿cómo te la pasaste? Super chido. El equipo fue muy bien. Sí, de hecho. ¿Y tu voz, man? ¿Cómo te sentiste? En los sueños. Sí. Tienes sueño. ¿Cómo te sentiste en la tocada? Muy bien. Todo excelente. Suga. Ya nos confirmaron una tocada para... ¿para dónde? Ensenada. Ensenada. Ya de aquí salió para Ensenada, entonces vamos a ir un poquito más lejos cada vez. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? No, ¿pero qué dijiste? Ah, que escuché al madrazo, como que azotaron algo y volteaba a ver a Lazile y él estaba todo paniqué así como que... Estaba dormido. Sí, o sea, el chiste es que había güeyes cogiendo y acá... Bueno, perdón. Es brutal, la neta, güey. A ver, déjalo digo otra vez más. El vato la destrozó, literalmente. A ver, a ver, toma dos. Había dos personas, pues, digamos, dándose, dándose a morts. Salvaje. Cuculando, cuculando. Mira, una moto, una moto. Ay, él se me fue. Palabra, palabra. Este... Y, pues... ¿Cómo? Palabra, palabra. Ahora haciendo apelaciones. Ah, apelaciones. No, no quiso... No, acuérdate que dijo, no, no se la voy a... no le voy a hacer una apelación al vato. Va a ser un blablab. Chale, loco. No, no. En la neta está muy brutal. Y ya son los últimos minutos del video. No, no va a ver, güey. Quita esa madre, güey. Ay, ya. Ay, me rockstar, eh. Uy, sí, ya, porque tocaste con Suga en Mexicali. Ya te crees. No, no va a ver, güey. Esta que es lo mejor de la zapa que me ha pasado hasta ahorita, güey. Aquí estamos todos los de Suga. Todos los de Suga. Yes. No, no le puedes. Hasta mil diez mil Suga. ¡Ah, qué puta! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!